Haz de tu pasión tu profesión con la Universidad Manuela Beltrán. Estudia pregrado en Derecho, una carrera de proyección nacional e internacional. Fomentamos técnicas de la oralidad en una formación integral, teórica y práctica, formando abogados para intervenir en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales, la función pública, la judicatura, la enseñanza y la investigación. ¡Matricúlate ya! ¡Suscríbete!